¿Qué onda Azucremas? Pues 100% confirmado Y después de todas las complicaciones de la NFL El América sale del Estadio Azteca Y es que hemos estado leyendo las noticias del Club América Y todo apunta a que el América dejará el Estadio Azteca En las últimas horas se ha manejado que América jugara en Toluca Y está 100% confirmado Toda esta información la puedes encontrar en OneFootball Aquí abajo te dejo el link para que descargues la aplicación Es completamente gratuita Después de toda la cagada que se armó con la NFL Y que cancelaran el partido del lunes en la noche Pues también se decidió cambiar el partido de la jornada 17 Entre América y Veracruz En donde América jugaría como local en el Estadio Azteca Minutos antes de grabar este video Nos han confirmado desde el club Que está 100% confirmado Que el juego se llevará a cabo en Toluca En el Nemesio 10 Y ya sé que van a empezar con las preguntas ¿Mi abono aplica? ¿Y cómo va a ser? ¿Y el horario? ¿El día? El día y la hora están todavía por confirmarse ¿Y todo esto por qué pasa? Porque se le quiere dar descanso a la cancha Y que se recupere de cara a la liguilla Bueno, si al final de cuentas eso es lo que se busca Y la intención es que la cancha esté recuperada Para que podamos jugar bien la liguilla Y ser campeones Pues está bien Me parece buena decisión Lo que está mal es toda esta bola de nieve Que se generó a raíz del cambio de césped ¿Cómo comenzó todo? Comenzó cuando el inquilino incómodo Se le invitó a jugar al Estadio Azteca Y exigió poner una cancha híbrida La cual desde el principio fue instalada De mala forma y a destiempo Ya que se terminó de instalar Justamente un día antes de que comenzara el torneo Ha recibido más de 20 eventos en lo que va del semestre Incluidos conciertos Partidos cada 3-4 días entre Copa y Liga Y por lo cual no iba a llegar en óptimas condiciones Al partido de la NFL La carga de trabajo sobre el césped Que siempre se manejó Que estaba estresado Fue demasiada No se dejó que creciera bien Y que enraizara ¿Qué pasó? Pasó exactamente lo mismo que en Monterrey No pudo generar raíces Por lo cual generó una capa abajo Que era impermeable Ante el agua Y por lo cual se podría el césped por debajo Eso pasa cuando hacen las cosas autodidactas Y no estudias un poquito lo que tienes que estudiar ¿Verdad? Pero bueno Pues estamos atorados ahora Los aficionados Que íbamos a ir al Estadio Azteca El 24 de noviembre A ver el partido contra Veracruz Y ahora tenemos que desplazarnos un poco más lejos Yo los entiendo Comprendo su enojo Comprendo lo que están sintiendo Y más si eran abonados ¿Ahora qué sucederá? Pues hay que esperar que la cancha Se recupere lo más rápido posible Y que estos 18 días antes de la liguilla Le sirvan Al parecer van a cambiar todo el césped Por el antiguo césped Dato interesante es que el césped de la cancha 1 Donde generalmente entrena el club No ha sido inaugurado Todavía no se usa ¿Por qué? Porque no ha terminado de estar en óptimas condiciones Si en la cancha 1 de entrenamiento Que está totalmente libre Que nadie la ha utilizado desde que se instaló No está en óptimas condiciones aún Pues qué podemos esperar del estadio Azteca Que tenía juegos y eventos Y que el acabos Fue el concierto de Telehit Que terminó por matar el césped Creo que en los altos mandos Y las altas esferas están muy enojados Pero como aficionados estamos aún más enojados ¿Por qué? Desde que vimos el primer partido Veníamos diciendo que la cancha No estaba en óptimas condiciones Y que se tenía que hacer algo Ahora relajémonos Si es que podemos Y hablemos un poco de lo que pasó en Santos Buen partido Un partido ya de liguilla Un partido ya importante para el club Como visitante Recordemos que las temporadas pasadas Como visita entregábamos el partido Desde la ida en la visita Y fue importante porque sacamos un empate Con un equipo medio parchado Ya que no fue Aguilera Ya que no fue Mateus Entonces se encontraron muy bien Aunque en el segundo tiempo Íbamos perdiendo Se recuperó muy bien el equipo Con un tiro de esquina Cobrado por Joe Corona Y un gol de Bruno Valdés Creo que en general es un buen resultado Porque aparte de esto nos asegura Que terminaremos entre el segundo y el tercer lugar Para recibir los partidos de vuelta siempre Lo positivo también es que El último rival es Veracruz Al cual le podemos ganar Obviamente ahora en la cancha del estadio del Toluca Veracruz un equipo que ha pasado por mil hazañas este torneo Corrió a Memo Vázquez Ha estado siempre metido en el descenso No ha levantado nunca No ha encontrado nunca Algunos partidos a equipos medianamente grandes Se les ha puesto Pero ha terminado perdiendo Así que tenemos la gran oportunidad De sacar un importantísimo resultado Y más ahora que no vamos a jugar en nuestra casa Me da coraje Se pueden sacar los tres puntos Se puede quedar en segundo lugar Importantísimo Y en primer lugar también se puede quedar Mientras los arrimados Pierdan contra Morelia Eso puede pasar aún Y ahora esperar todo lo que viene esta semana Que es fecha FIFA Tendremos mucho tiempo para meditar las cosas Para ver qué es lo que sucede Para informarles de todo lo que salga en la siguiente semana Haremos videos sobre lo que pase Para que estén actualizados Cómo van a vender los boletos Si va a haber movilización Cómo va a ser Todo se lo tendremos aquí En conclusión Esto es lo que pasa cuando tienes a un invitado salado Ya, o sea Son muchas cosas las que están pasando Como señales Que trajeron su maldición a la Azteca La cancha nunca agarró Don Melquiades se nos murió La NFL se canceló Y ahora jugamos La última jornada En otro estadio Yo preferiría que le rescindan El contrato de renta Y vámonos papá para el azul Porque al final No lo van a demoler Espero que no estén tan enojados como yo Y si les gustó el video Denle like Compártanlo Para que todos los americanistas Que pensaban ir al partido En el estadio Azteca Se enteren Nos vemos en Toluca Y vamos Los creo a la puta madre Que falta una semana todavía Para el partido Y hay que pensar Cómo nos vamos a ir E officials ¡Gol! 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 Vás ¡Gracias!